Tú tenías ilusiones de que él sea diferente a los demás Fue pasando el tiempo y demostró cómo es la gente Ser uno más Baby, no has parado de llorar Eso no lo mereces Él se lo perdió, dile goodbye Díselo de frente Y dime, hace cuando él no te abrazaba y te decía que te amaba No llores más por él, no llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón No llores más por él, no llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón Diste todo por alguien Que no te dio lo mismo, bebé Tú le entregaste el corazón y él jugó con él Encima te culpas e incluso te insultas Por darle valor a quien no te valoro nunca En una tumba dejó tu confianza ese cabrón Ya va a volver a pedir perdón No merece tu llanto Porque seguir aguantando, eh Sola vas a estar mejor No llores más por él No llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón No llores más por él No llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón ¿Quién se cree que es pa' tratarte así? Tendría que agradecer por la mujer que tenía Solo se forzaban creativas mentiras No te daba nada y tú le dabas la vida Eso no es justo, le entregaste el cuerpo y alma Eso no es justo, tranqui papá Dios ya le va armando el karma Ya no, ya no lo entiendas más ni el teléfono Vas a ver que solito te va a ir mejor Y el que te trataba como una loca celosa Se va a dar cuenta de cómo cambiaron las cosas No llores más por él No llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón No llores más por él No llores más por nadie No llores más por nadie Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón Rombay G-Zony Dime Lauro Amor, si le fuiste infiel Es culpa de...